Hay expectativa de los entrenadores por ver qué tanto conocemos de la San Martín, que conocemos todos, por supuesto, y qué tanto conoce la San Martín de nosotros, a través del profe del buen entrenador Díaz. Así que ni Díaz ni yo jugamos, pero ahí están nuestras estrategias. Vamos a tratar de superarnos tácticamente y lo demás lo tienen que hacer los jugadores. ¿Hasta qué punto juega el entrenador, profesor? Bueno, las veces que he sentido ganas de cambiarme en el segundo tiempo, ha sido cuando he visto en la banca y he dicho, tengo una gana de jugar. Tenemos una responsabilidad, pues, ¿no? Pero la mayor responsabilidad es cuando pierdes, ¿no? Cuando ganas, yo a veces he escuchado, no, es que tiene un equipazo. Cuando pierdes sí te caen con todo. Sobre todo los que menos saben de fútbol, son los que más opinan. Es una profesión opinable, pues, para todos, ¿no? Es difícil, ¿no? Es tan difícil como encontrar, por ejemplo, un cajero negro en un banco, ¿no? ¿Tú has visto un cajero negro en un banco? Bueno, yo tampoco, ¿no? Somos dos y creo que nadie ha visto. Pero sin ánimo de desmerecer el color, porque nunca he tenido problemas con el color de mi piel. Los jugadores tienen que interpretar y para eso tenemos una semana para primero hacerles entender a qué nos vamos a enfrentar, cómo defiende ese equipo, cómo ataca ese equipo. Primero buscar una forma de defendernos que sea sólida y después ver la manera como llegarle y convencerlos de eso a través primero de la práctica de un entrenamiento y después en la charla, táctica, la teoría, ¿no? Y la estrategia y la táctica. Y la estrategia es qué es lo que vamos a hacer. Y la táctica es cómo lo vamos a hacer. Profe, ¿y cómo se imagina este partido con la San Martín? Aureich ha despertado tres partidos, nueve puntos, llega muy bien. ¿Cómo cree que se dé el encuentro? Lo que pasa es que mi lectura no es que no sea clara, sino puede jugar con cuatro en el fondo, ¿no? Con Corzo, Álvarez, Fernández, Cánovas. Puede jugar con dos en el medio campo, con Freire y Cachito, o con Cartagena y Freire, o con Cartagena y Cachito. Puede jugar con un solo seis. Y Freire y Vuelta, Cachito y Vuelta, y Sánchez de media punta y Velasco con Fernández. O sea, este partido no es para dar una lectura antes, sino este es para analizarlo después. Porque la propuesta va a estar en función de lo que yo sepa del rival. Y sí sé, sé las expectativas que tiene, sé tácticamente. No es porque sea un sabio, sino por sentido común, por lo menos en mi caso, trata de conocer qué es lo que pasa en la cabeza del entrenador. Y cómo más o menos va a plantear. De acuerdo a eso, porque después eso tiene que llevarlo a la realidad, que significa, mira, si pasa esto, nosotros hacemos esto. Si cambian el sistema, nosotros podemos cambiar, hacer esto. Entonces, estar preparado, ¿no? El que el equipo esté preparado, porque al final, por la confrontación, se van a dar muchas situaciones que no has trabajado. Y tiene que resolver el jugador. Profesor, ¿qué pasó con Aurich? Que, como dije ahora, ha despertado. Además, ha sabido enseñarnos a jugadores como Medrano, que ha metido bastantes goles, ha sido importante. ¿Qué pasó con Aurich? Sí, lo que pasa es que ha hablado hasta la saciedad de todo esto, ¿no? Hubo, en la paralización de la Copa América, una distracción, ¿no? Pasó por temas disciplinarios también, entonces corregimos algunas cosas. Y lo de Medrano, lo de Jordi Vilches y lo de Perleches, que ya no es un tema de bolsa, en el que son titulares, no es fácil, ¿no? Haber ganado tres partidos con ellos, contra Alianza, Municipal y Vallejo. Y ganamos, creo que claramente. Y es el producto del trabajo de dos años, ¿no? Que han estado madurando y esperando su posibilidad. Así que, bien por ellos, ¿no?